Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Yo quiero pedir, este caso es de San Francisco de Macorís, le voy a pedir que ustedes vean el orden de este caso, que puede mostrar un caso típico de la justicia dominicana y de cómo la impunidad da estos frutos. La primera foto que quiero poner es la de un hombre, Carlos Ramírez Ortega Morel. Carlos Ramírez Ortega Morel era un ciudadano de San Francisco de Macorís, varias veces imputado, varias veces arrestado, varias veces señalado por la comisión de diferentes delitos. Por ejemplo, él, no sé si tienen esa fotografía, que es del hombre, Carlitos le llaman, Carlos Ramírez Ortega Morel, ese es él. Muchas fotografías con ese logo detrás, que es el logo de la Policía Nacional, en cada uno de sus arrestos. Ese señor fue asesinado hace dos días. Entonces yo lo voy a hacer como, me puse a mirar porque me llamó la atención, como dice el hombre que estaba preso o estuvo preso por asesinato de mujer, es ultimado, si a la mujer la mataron el año pasado, en mayo. Ella es Joanca Rosario Ten, de 42 años, la pueden poner a ella, Joanca Rosario Ten. Joanca murió sin saber por qué moría, como casi todos los que mueren asesinados, pero en el caso de ella no tenía problemas con nadie. El testimonio señala que ella es pariente de alguien, que tenía una deuda millonaria, y que para mandar un mensaje a ese señor, ellos escogieron a una de sus parientes y la mataron. Es decir, nosotros estamos dispuestos a llegar a la sangre. Eso dicen, al menos las crónicas servidas de San Francisco de Macorís y también puestas que ustedes la pueden encontrar en cualquier buscador. Joanca Rosario Ten. Cuando la mataron, ella iba camino a su trabajo, iba en una pasola en horas de la mañana, cuando unos sujetos en una motocicleta se le acercaron y le dispararon a la cabeza. Ahí mismo cayó la pasola y ella mortalmente herida. Según el testimonio que se recogió después y que recogen periódicos como Diario Libre, el hombre que estuvo implicado dio su testimonio. O sea, es Carlitos, entre otros. Carlitos, el de la foto, el de la fotografía, el que acaban de matar ahora. Según los datos que se pueden ver, asegura que habría recibido 80 mil pesos, 80 mil para proceder a esta muerte, supuestamente. O sea, que era un caso por el cual se le señalaba como presunto responsable. Pero no conforme con eso, hay un video, una imagen de cuando los dos motoristas le atacan y la policía pudo identificar en los videos los perpetradores y fueron a la justicia. ¿Qué pasó en ese momento? Vamos a comenzar por este video. Cuando la policía de San Francisco de Macorís hace una rueda de prensa, porque eso es lo interesante, que aquí todo se hace de manera pública y se dice, hemos decidido, hemos resuelto y con la mejor de las inteligencias hemos llegado al fondo del asunto. Luego, las cámaras se apagan, se dan, eso ya no es prensa, eso ya no hay nadie que lo mire. Y pasa lo que ustedes verán en este caso. Comencemos por ese día. Asesinada de Joanca Rosario, un crimen que yo recuerdo haber recibido esta fotografía, porque todo el mundo se encontró extraño. Esta muchacha que estaba, iba con vida, una mujer joven, 42 años, se desplazaba y vienen y la matan. Se sabía que debía ser como por encargo. Verificaron a ver si eran relaciones de ella, de pareja o lo que fuese. No, un encargo para mandar un mensaje porque otra gente tenía una deuda. Y la matan. Y de hecho la policía dio esas ruedas de prensa. Vamos a verles. Gracias. Gracias. Gracias a una extensa labor de inteligencia, así como también del análisis de evidencias en las escenas del crimen, nuestros policías y los miembros del Ministerio Público identificaron y capturaron a Cristian Joel Vargas Amparo, un dominicano de 29 años de edad, y Carlos Ramírez Ortega Morel, alias Carlitos Ia, de 44 años de edad. Mientras que los prófugos son Juan Carlos Francisco Ortega, Adolins Jiménez Baez, Manuel de Jesús Reyes Ten, También, alias Manuel Glock y Hualvi Alcibía de C. López Jiménez, este último identificado como el autor intelectual y quien reside en los Estados Unidos. Las víctimas mortales son Enrique García, alias Quiquito, de 70 años de edad, ocurrido el pasado 10 de marzo del presente año. Y Sífora, Joanca Rosario Ten, de 36 años de edad, quien fue ultimada el pasado día 18 del presente mes de mayo. Ambos eran empleados del empresario inmobiliario Nectaliz Reyes Menas. El prevenido, Cristian Joel, al ser cuestionado, manifestó a los investigadores y a los miembros del Ministerio Público que él había sido quien mató a la mujer. En compañía del prófugo, Jean Carlos, quien manejaba la motocicleta, informó que Jean Carlos Francisco Ortega le dijo que él había sido quien mató al hombre mientras se desplazaba en un carro pagado por Manuel Glock. El mismo dijo que el intermediario para la ejecución de los hechos fue el detenido Carlos Ramírez Ortega Morel, alias Carlitos Ia. Agregó que al momento de planificar la muerte de Sífora, Carlos Ramírez Ortega Morel, alias Carlitos Ia, le había confesado que Manuel Glock, que el homicidio de la mujer era en advertencia al citado empresario para que pague una supuesta deuda de 47 millones, la cual no ha saldado y que es producto de un negocio con el prófugo Gualdi Alcibíades López Jiménez, aria el bebé que reside en los Estados Unidos. Asimismo, los medios de transporte que se utilizaron para la ejecución de estos dos horrendos crimen ya están en poder de la Policía Nacional. Se trata del carro marca Kia, modelo K5, color gris. La motocicleta marca Tauro, modelo CG, color negro. Ambos serán enviados a la acción de la justicia como medio de prueba para que los magistrados lo utilicen en su contra. Aprovechamos esta oportunidad para hacerle un llamado a los prófugos. Giancarlos Francisco Ortega. Entonces, en ese momento, ese señor que vimos su fotografía, dice, la policía le da un rol destacado en la conformación de ese crimen, en perjuicio de Joanca Rosario, de 42 años. Y dice, sí, él fue el responsable. Y la policía sale y lo acusa. Y presos, ¿qué pasa? Van presos. Cuando van presos, a pocos meses, vino un juez y le da garantía económica. O sea, por un asesinato. Dice, sí, sí, pero le da garantía económica. ¿En qué se sustentó el juez? Según el juez, las... Y esto es importante porque yo veo que, por ejemplo, los periódicos incluso más grandes del país dicen un juez, pero dicen el nombre. Siempre es bueno decir el nombre de quién es. A la gente incluso yo le digo, cuando viene, mira, porque aquí hay gente, sobre todo en las familias que tienen violencia intrafamiliar, mujeres, que vienen a decirte que su expareja la quiere matar y no se sabe el nombre, se sabe un apodo. No, él le dicen Dominguito. Yo tengo viviendo, ¿cuánto tiempo usted tiene viviendo con él? Cuatro años. Y, pero Dominguito, qué bueno, Dominguito, pero Dominguito, no está clara. Dominguito, entonces, o gente incluso estudiante, usted va a un proceso y te dice, y tú le dices, pero ¿cómo se llaman? Nada. No tienen claridad. No tienen claridad. En este caso, la policía da la información, someten a la justicia, y un juez dispone de su libertad. Pero eso en el ámbito periodístico, usted dice, ¿y quién es ese juez? Yo recuerdo cuando yo vivía todavía en el Ceibo, que era común escuchar fiscales que denunciaban jueces, decían, señores, en tal jurisdicción pasó esto, nosotros reclamamos, se daba a conocer. En cierto modo, esa manera de hacer beneficia a la impunidad, porque no se sabe. Ahora, el juez dice una cosa que habría que verificar. ¿Qué dice? Que los elementos fueron obtenidos por medios irregulares, no se cumplió el debido proceso. Y eso implica incluso el video donde matan a la muchacha se ve. Ese video nada más sirvió para alimentar las redes, y las redes no hacen justicia. Para alimentar las redes, todos los medios lo pasaron, ese video. Yo no voy a pasar el video. Yo voy a pasar el momento en que los abogados están dando parte de que ya le han variado la medida de coerción. Por 300 mil pesos, o una parte, porque no se pagan literales, sale libre. Policía, ahí lo tienen. Lo que esperábamos era que el juez declaró nulo el arresto a ambos ciudadanos, al igual que declaró ilegal y sin ningún tipo de elemento probatorio, tanto el acta de registro de persona como su contenido. Es decir, estamos frente a un proceso sin ningún tipo de elemento de prueba. Sí, para garantizar que los imputados se presenten a todos los actos del proceso, puso una garantía económica de 300 mil pesos y visita periódica. Estamos totalmente de acuerdo con las medidas tomadas con el Ministerio o por el juez que conoció este proceso. Toda vez que en este proceso el Ministerio Público y la Policía hay mucho que cuestionar. Ahí están, cuestionando la manera en que se realizó todo el operativo. Es decir, tenían la moto, tenían testimonio, tenían videos, pero se hizo una chapucería, según los abogados y según el juez. Entonces, ¿a alguien dentro del sistema judicial le tocaba investigar eso? Porque no puede ser, o sea, lo que pasa es que los hechos aquí que se hace algo un poco es lo que sale mucho. Y aún así ustedes ven que eso se vuelve muchas veces agua y sal. Pero a la gente le cuesta mucho procurar justicia y alcanzar justicia. O sea, ¿cómo es posible que si tienen todas esas evidencias? Entonces, si fueron obtenidas de forma irregular, eso debería tener una consecuencia sobre el personal que actuó de forma tan chapucera. Es decir, ok, suspendidos, separados, ¿quién fue? ¿O es el juez? Si es el juez, si son los jueces los que no están valorando adecuadamente, ¿dónde se verificó que eso pasó exactamente así? Eso se quedó, eso se va quedando. Y eso al final no es sano, ni siquiera para los acusados. Porque ¿qué pasa con los acusados? Recordemos, todo parte por el asesinato hace dos días de este hombre, Carlos Ramírez Ortega Morel. Carlos Ramírez Ortega Morel ha sido asesinado de varios balazos y él estaba implicado en este caso. Y le dieron la libertad por 300 mil pesos. Probablemente si él hubiese estado en prisión, él sería un hombre vivo. Él estaría probablemente vivo, con posibilidad de restituirse. Pero dejan ese tipo de situaciones, ¿se lo dejan a quién? A la calle. Entonces hay un sistema judicial formal, se pagan jueces, se pagan fiscales, se hace proceso. Pero las cosas, estas cosas, ni se conocen, ni se analizan, ni se mira. Bueno, implicado en un caso y ya, ¿y cómo estaba libre? Pero es más, vamos a ver algunos de los enlaces que le voy a presentar a continuación de lo que decía la prensa de este señor. Buscamos en los archivos, Carlos Ramírez Ortega Morel, que fue asesinado y es un caso ahora en investigación. Hace ya tiempo, por ejemplo, CDN publicaba el arresto de un presunto narcotraficante o alguien vinculado al narcotráfico, precisamente. Mira, ahí tienen ustedes, en ese momento, arrestado, hay una nota, quisiera por favor que me pongan la nota que mandé para que la gente lo vea de forma literal. No, no, sino, no el video, sino el texto. La policía presó a un supuesto narcotraficante en San Francisco de Macorís, mayo 22, 2019. Se trata de Carlos Ramírez Ortega. La policía presó a un supuesto narcotraficante en el sector San Martín de Porres, del barrio Rabo de Chivo, del municipio de San Francisco de Macorís. Durante un allanamiento ejecutado este martes, Carlos Ramírez Ortega, dios Carlito 1A, quien al momento de su apresamiento se le ocupó en su vivienda un total de 142 porciones de marihuana con un peso de 83.7 gramos, 150 porciones de crack, con un peso de 43.6. Según el fiscal actuante, se ejecutó una orden de arresto contra Ramírez por el asesinato a tiros de Jeffrey Dilené Tejada Pérez, o sea, de 24 años de edad. Este es otro caso. Otra muerte, 24 años de edad. Además, le fue ocupada una balanza tanita de color negro. Ahí tienen ustedes. Esa es la información de la policía. Miremos el siguiente enlace, porque es así, y yo he escogido este caso, no por nada en particular. Esto ocurre mucho en los pueblos. Mire, se entrega a la justicia, supuesto delincuente que era activamente buscado. Entonces, ese es otro caso. Eso, ahí tienen ustedes. Vamos a ver, se entrega. Vamos a ver qué dice este periódico que es de San Francisco de Macorís. francomacorizanos.com tiene. El 22 de abril del año 2016, un alegado delincuente conocido como Carlos Ramírez Ortega Lías Calixto fue entregado al procurador fiscal de esta ciudad de San Francisco de Macorís al estar acusado de haber cometido varios hechos reñidos con la ley. El alegado antisocial, de acuerdo al informe de la institución policial, fue entregado al fiscal de Duarte por el abogado, licenciado Fede y Fañas, por lo que está siendo investigado para ser sometido a la justicia en las próximas horas. Carlos Ramírez Ortega, residente en la calle Inver de San Martín de Porres, estaba siendo buscado activamente al tener una orden de arresto en su contra, al estar acusado de herir de bala a un menor de 17 años de edad, cuyo nombre nos reservamos por razones legales, 22 de abril del año 2016. El otro caso que ustedes vieron es del año 2019, o sea, del año pasado. Y yo podría seguir mirando enlaces, otros enlaces que hay, son muchos que tenemos, muchos. Ahora, nunca la justicia hizo justicia y no le dio la oportunidad ni siquiera a él, ni siquiera a él. Hace dos días fue asesinado, supuestamente vio una paciente que identificaba, que está identificada a la persona que le dio muerte, que se acercó, y me dijo que no es otro asunto que es ninguno de estos. O sea, cuando ella habla, habla de otro asunto que no es ninguno de estos. Cuando usted entra en la defensa de San Francisco de Macorís, se refiere en otros casos, la gente no puede ver ninguno de estos. Entonces, eso es un fallo del sistema de justicia. Eso es un fallo del sistema del Ministerio Público y de todo. Y mucha gente vive eso, un sistema de impunidad, donde alguien puede llegar a acumular varias muertes incluso, y a pensar que la ley no existe, sencillamente. Y eso al final incluso le puede costar la vida como a este joven. Que murió joven. Su sepelio se realizó y la página francomacorizanos.com en YouTube colgaba parte de estas imágenes. Estoy utilizando imágenes de ellos para que ustedes vean el entierro. El entierro que se hizo después de su asesinato. Yo quiero dejarles con este video. Y este video lo único que pretende es, lo que procura es, que las autoridades de nuestro país cumplan su rol y sepan, que detrás de estas decisiones que no la toman a tiempo, lo único que queda es un laje de tragedia. Porque en este caso, con buscar, sin yo hacer ningún tipo de investigación, sin moverme a San Francisco, sin ser San Francisco, sin conocer nada, solo utilizando un buscador, puedo encontrar inmediatamente... La misma sociedad que ve cómo se construye, y muchos de nuestros jóvenes, terminan así. Eso no es responsabilidad de una persona que a la primera no encontró un sistema de justicia que responda, que vaya, que haga de verdad justicia. Que haga de verdad justicia. Y yo le presento este caso porque es común, cuando uno lo conversa también con la gente que vive en pueblos alejados, o cuando lo conversa con gente de sectores más vulnerables y pobres de nuestro país. La gente dice, bueno, yo voy al periódico y digo, me mataron a mi hija, se puede identificar, y después qué. Entonces yo espero que parte de la nueva, que mucha gente procure y habla de justicia a grandes niveles, también en este tipo de situaciones, que la gente no esté tan indefensa. Y eso es por el bien de todo, porque cuando usted tiene un muchacho de 20 años que comienza a involucrarse en actos delictivos, y no hay una sociedad que responda a eso, y simplemente se paga un dinerito por la izquierda y un policía suelta o un juez declara que las cosas no sirven, al final también termina todo eso mal. No termina bien para nadie. Eso no para nada bueno. La impunidad no da nada bueno para nadie, ni para el que comete el delito, o al que presuntamente cometió el delito. Al final, la sociedad no supo responder o corresponder, y todo se queda, como en esta historia, en grandes titulares. En el 2016, en el 2017, en el 2018, en el 2019, y un día del 2020, simplemente nos dicen que lo mataron. ¿Cómo fue? No hay autoridades en San Francisco, no había ministerio público en San Francisco, no había policía en San Francisco, no había jueces en San Francisco. Todos, absolutamente todos fallaron, porque eso está claro, y eso nadie lo va a comentar, porque a fin de cuentas, es un muerto más. Yo quisiera y aspiro, y quisiera pensar que en nuestro país vamos a ser capaces también de entrar en este tipo de delitos. Hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de planes. No hay planes, sino hay una respuesta concreta a casos tan específicos, al sistema penitenciario que lo que hace es que los dañan más, a los millares de jóvenes nuestros, que incluso cuando dan señales preocupantes, nunca encuentran a alguien, nunca encuentran un sistema que sepa responder con carácter, respetando sus derechos, pero claro, con una misión clara, porque no es matarle en la calle, es lograr que se restituyan, es lograr que puedan volver siendo gente. Entonces, aquí falló todo el mundo. Me parece increíble esa historia. Cuando yo me puse a buscar, es que son decenas de escritos, un chico de 17 años, otro de 24, una muchacha de 42 años, imágenes y videos, situaciones que se daban. Nadie se enteró para parar a tiempo. No, nadie se enteró. Y como les digo, eso no favorece absolutamente a nadie. Increíble. Porque nuestras familias no pueden solas, ni pueden la familia de los presuntos victimarios, ni de los imputados, ni las familias de las víctimas. Nadie. Eso no tiene que resolver. Solo la familia, están las autoridades. Todos esos casos se judicializaron. En todos esos casos participó la policía. Y luego, luego nosotros estamos aquí, pensando que conocemos el país, que conocemos el mundo. Mentira. Viene un policía y hace una rueda de prensa para un caso. Mañana mismo. Y dice, después es una profunda labor de investigación y de qué sé yo qué, de inteligencia. ¿Qué inteligencia? Claro, yo lo tenía todo y tú lo sabías. ¿Qué inteligencia? Me va a decir, ¿inteligencia? No, no necesita inteligencia. Eso es cotidianidad. No hay que ser inteligencia. Inteligencia es, si tú tienes un crimen y se te presenta de repente, tú no sabes nada y tienes que comenzar a indagar, a hacer una prueba incluso de ADN, a verificar un arma que se disparó. No, todo es público. No se requiere inteligencia. La mayor parte de los casos del país no se requiere inteligencia. Y se nos ha ido la luz en este momento en el Nueva York, chiquito. Hago una pausa y regreso de una vez. Gracias.